Es la historia del encuentro de una compañía de teatro que llega a un pueblo perdido en busca de uno de los actores que se perdió en la guerra. Estamos ante una situación en que estamos vinculando Shakespeare Pirandello y además la historia de nuestro exdirector, colega y querido actor Alberto Vega. Creemos que al público le va a gustar encontrarse con esta mezcla, con esta fusión que se produjo acá porque está muy bien actuada, es muy bello el espacio, los textos son maravillosos, todo el espacio sonoro funciona muy lindo. ¡Amazonos! Nunca había visto mujeres tan bonitas antes. ¡Yo soy una mujer! Pero su agrietado corazón es demasiado débil para soportar el conflicto entre los extremos. ¡Viva! 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 Soy Irse la Condesa, la protagonista, la diva de la compañía que viene a este pueblo a buscar a este personaje perdido y tratar de representar el liar que tanto anhela. Los invito a ver Los Gigantes de la Montaña presentan liar porque es una obra escrita de corazón, con mucho amor, mucha pasión.